¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi marina! ¡Me va a hacer estrellar! ¡Me bajan para una riqueza! ¡No! Yo soy fotógrafo ¿A quién me le parezco? ¿Ah? ¿Pase en ello o no? ¿Y lo métase debajo de la mano? ¿Y yo qué culpa si yo no conozco el mar? Yo sé, pero trate de imaginárselo Y no perdamos lo que hemos ganado, ¿eh? La manito Se la atiende Don Juan ¿Cuál Don Juan, hija, si esto es mío? Don Juan está muerto ¡Pero ríanse que estamos de feria! ¡Ah! Eso de recuperar su tierra va tan complicado ¡Adiós, güey! ¡Mírase! ¡Papeles, papeles, papeles! ¡Papeles de la tierra! ¡Papeles de la tierra! ¡Papeles de la tierra! ¡Papeles de la tierra! ¿Por qué usted nunca me ha mirado a los ojos de la marina? ¡Ah! ¡Mamí! ¿Sabe qué le falta, prima? ¡Mirar con la niña! ¡Mirar con la niña!